El queridísimo embajador Diego Velar, un gran amigo, que sabemos que está propiciando, con un grupo de gente que obviamente lo ha impulsado a eso, a presentarse como candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos sabemos que el año que viene se renueva parcialmente el Senado en ocho jurisdicciones, una de ellas es la Ciudad Autónoma. Así que buenas tardes, Diego, gracias por estar con nosotros en esta tarde. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo y con tu audiencia, por supuesto. Bueno, la primera pregunta que te hacemos ya te la hice directamente. Es esto que me parece muy bien y muy saludable que sientes como vos que quieras retornar al ruedo de la política parlamentaria, nunca de la política te alejaste, pero siempre se cuentan más en los ámbitos académicos y obviamente diplomáticos que en los ámbitos vinculados con los órganos legislativos. ¿Qué te ha llevado a tomar estas decisiones? Mira, yo creo que va a ser una elección muy importante la del año que viene. Se van a discutir muchos temas que están pendientes y que no estamos discutiendo. Por ejemplo, el propio tema de la educación. ¿Viste? Que en todo esto estamos en guerra, en la calle, con tomas, etcétera, y no hay debate. ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre cuál es la reforma universitaria? O sea, que seguro que hay que hacer y, sin embargo, no se debaten. Yo creo que va a ser muy importante la elección del año que viene porque hay que discutir muchos, muchos temas y hay que ponerlos sobre la mesa y discutirlo y, además, sin concesiones. Yo creo que el tema educativo es un tema absolutamente central y hay que hacerlo, insisto, sin concesiones. Hay que hablar del arancelamiento en la propia estructura del INDEC demuestra que la mitad de los alumnos que llegan a la universidad son, de alguna forma, del sector más pudiente y otra mitad es de hogares humildes. Y, bueno, yo estoy convencido que hay que poner sobre la mesa el mismo tema del arancelamiento. Aquel que puede pagar, yo creo que tiene que pagar arancel y que con el arancel que paga el que puede hay que hacer un fondo para becar en todo el mundo la clave del sistema educativo, especialmente el sistema público e inclusive el privado en las universidades más importantes de Estados Unidos, hay un número muy importante de becas. O sea, aquel que paga, financia al que no puede pagar pero está calificado. Nosotros no tenemos calificaciones y deberíamos saber a diciembre de este año cuáles son los 15, 20, 30 mil alumnos sobresalientes que hay en todo el país. Sería muy fácil de hacerlo, no hay una sola escuela secundaria que no tenga computadora para poner la lista de los promedios y en pocos días podríamos tener esa nómina. Bueno, los alumnos sobresalientes hay que garantizar que estudien. Esto no lo estamos discutiendo. Esto pasa en distintas universidades del mundo. Este año me tocó dar unas charlas de posgrado en las universidades y tengo los videos, lástima, que no los subí todavía nunca a Twitter desde el mes de mayo, pero donde chicos comentan la Universidad de Palma de Mallorca, la Universidad de Valencia, donde comentan de que ellos paga el arancel, que es aproximadamente un equivalente a lo que venía de hacer de 100 mil pesos mensuales y que, por supuesto, es para todos, excepto las becas, como decís bien vos. Y para acceder a esas becas tiene que demostrar que provienen de hogares vulnerables. Obviamente acá se hace con consejos académicos serios, hay que ir a las universidades, que no está metido a un sector partidista que quiere meter a sus acólitos en la universidad para que no repita mente, pero pasa en todas partes del mundo y no se horrorizan. Obviamente, cuando le pregunté a los chicos, me decían si pudiera o no pagar, mejor, pero si yo quiero una educación de excelencia, me parece que la única manera de lograrlo es así. Y eso no se disfruta. En el mundo no hay educación ni gratuita ni restricta. Empiezo por China. Como vos sabés, yo fui cuatro años embajador en China, a salvo los ocho años de educación básica, todo lo demás se paga. Se paga la educación, se paga la salud. Entonces, no tenemos que inventar la pólvora. El sistema educativo requiere financiamiento. Requiere tener infraestructura, investigación, salario para los profesores, pero sin lugar a duda. ¿Cómo se financia eso? Lo tenemos que hacer en forma seria. Creo que la Argentina, por primera vez en nuestra historia, estamos entendiendo lo que es la restricción presupuestaria y que no puede haber un gasto que no tenga como contrapartida un ingreso. Es una novedad, parece ridículo, pero es una novedad en la Argentina. Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero el tema educativo, que es el que garantiza la igualdad de posibilidades en un país, hay que tomarlo realmente muy en serio. Hay que auditar, no hay ninguna duda, que vos recién lo comentabas, que no se audita responsabilidad del gobierno nacional no es que está prohibido. Hay que auditar y saber qué es lo que pasa en las universidades. Inventaron cantidad de universidades, especialmente durante la época kirchnerista. ¿Cómo son esas universidades? ¿Cuáles son las que están cumpliendo sus cometidos? ¿Cuáles no? Las que no sirven hay que cerrarlas. Las que están trabajando bien hay que garantizarles los recursos. Pero tenemos que hablar en profundidad. No es un tema para transformarlo en consignas vacías, con los militantes ocupando las universidades. Se va a alterar todo el régimen de finales en la universidad pública. Le vamos a causar mucho daño a la educación con un debate mal llevado. Totalmente de acuerdo. Pero también habría que profundizar también en el tema de la educación primaria y de la secundaria, porque es pavoroso que solamente tres chicos de cada diez que terminan en la escuela primaria tengan comprensión de textos. Pero seguro. El sistema hay que revisarlo en su totalidad, el primario, el secundario y el universitario. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo en profundidad. Yo creo que hay madurez en el pueblo argentino para que lo hagamos y lo hagamos bien y que el resultado sea una mucho mejor educación pública. De eso no hay ninguna duda. No es que sobreviva la educación pública. Que sea mucho mejor como lo fue en la Argentina. Vos, yo, somos una generación que nos educábamos todos en la educación pública y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Era el gran orgullo de la Argentina, de la Argentina de Sarmiento. Entonces le ponemos al CSK, le cambiamos el nombre, le ponemos a Domingo Faustino Sarmiento y no tenemos ministro de Educación en la Argentina. Entonces tenemos que tratar el tema con toda la seriedad que esto reclama y no a través de consignas. Totalmente de acuerdo. Punto de educación. Otro punto más que sea que te esté impulsando a vos con esa vocación tan republicana que tenés a presentarte en esta elección. Y por supuesto, creo que por el pro, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo soy pro y me voy a presentar en la externa. Pero voy a decir hechos que parecen anecdóticos, pero no lo son. Cuando empiece la campaña, formalmente, yo me voy a ir al despacho del rector del colegio Avellaneda, donde yo me gradué en la escuela secundaria y voy a hacer un anuncio que me parece fundamental y que es que un senador en todas esas equivalencias ridículas que se hacen, con un director de escuela secundaria. ¿Yo por qué voy a ganar como senador más que el rector del colegio Avellaneda con 20 años de dedicación exclusiva? Por supuesto, eso es un 20% seguro de lo que gana hoy un senador. Y lo siento mucho. Se enojarán mis futuros compañeros de bancada, pero no puede ser. No puede ser que haya 20, 25, 30 asesores por senador. Pensemos que en este momento se va a cumplir, el año que viene, seis años donde los senadores Lustó, Tagliaferri y Recalde, de la verdad de triste memoria los tres, sin lugar a duda, todos por pro que ganaron por el 60%, han venido ganando una fortuna, teniendo promedio 20 asistentes cada uno, haciendo 50 viajes por año con presupuesto de pasajes pagos por la Cámara. Eso hay que liquidarlo todo. Lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Milley, pero ¿pasa algo de eso? Nada. No, nada. Y bueno, hay que hacerlo. Excepto, encima, todavía, cuando alguien hace un sincericidio como el de Abdala, con lo que dijo, que está mal. Ah, bueno, pero una barbaridad. Una barbaridad, pero no debe ser el único caso. Pero, Jorge, yo me voy a comprometer a tener esa equiparación con un director de colegio, me parece que es indigno lo que gana un rector de un colegio secundario, pero lo siento mucho. Lo que no puede ser es que un senador gane más que eso. Comprometerme a no más de cinco asesores y a plantearlo como proyecto de ley para que sea de resolución dentro del Senado obligatorio para todos. Si no me dan bola mis compañeros de bancada, lo que voy a hacer es hacerlo yo. Hay que hacerlo como testimonio y como ejemplo. Pero tenemos que terminar con esto, porque si no siempre es mirar la paja en el ojo ajeno. Los demás se tienen que ajustar. Hay que empezar por el propio Senado. Y yo creo que en esto es un tema que no es de detalle. Marca realmente un hito, y esto es fundamental, que el Poder Legislativo dé el ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, te voy a compensar algo que usted ve en un hecho público. Yo me voy a presentar también como candidato a diputado nacional por Cava, y tengo una propuesta semejante a la tuya, porque yo creo que hoy la situación, hoy la política está sumamente denostada. Y ahí me consta que hay tipos, porque a vos te conozco hace años, y como te nombra vos puedo nombrar pilas de amigos que tenemos en común, no quiero ser sectario con esto, pero que esto lo hacen realmente por vocación. Que lo hacen por el sentido de, como te puede ocurrir, como me pasa a mí, cuando tenía un comité radical, y en el comité radical iba todos los martes y los días a atender a la gente para solucionarles problemas jurídicos, para solucionarla, aconsejarla, y nadie me garpó a vos más, incluso no tenía ningún cargo rentado en este momento, lo hacía por vocación. Yo creo que si alguien quiere hacer la política, demostrar que la política es sana, como aquellos viejos políticos que nosotros conocimos en los años 60, 70, que eran tipos que realmente, no sé yo, desde la democracia cristiana, yo me acuerdo de Garragaray, de sueldo de políticos conservadores como Olmos, como yo creo, políticos peronistas, políticos radicales, me acuerdo, un senador Reinaldo Lenos, que no hacían realmente por vocación, que los tipos no estaban buscando ese conchado para decir, a ver qué negocio puedo hacer, o a ver qué sueldo paraónico me puedo llevar a mi casa, y ahí vamos a revalorizar y re-genertizar a la política. Bueno, la política, yo no tengo la menor. Y que nadie, por estas actitudes, te pueda pilar a vos o a mí, de demagogia, o que a lo mejor dicen, la política va a ser para los ricos, eso es mentira, porque el que está de rector en la Avellaneda, como en tantos otros colisos, con 20 años de cosas, no va por la plata, porque si a lo mejor fuera por la plata, el tipo ganaría más plata en otro lado, que estando ahí, lo hace por vocación. Pero seguro, dime cuánto cobra el director de un servicio hospitalario. Entonces, ¿por qué un senador va a cobrar nueve millones de pesos y un director de servicio hospitalario cobra dos si cobra dos? Y bueno, no puede ser. Esto hay que empezar saneándolo. Y que, por supuesto, la tendencia sea mejorar el ingreso público, porque así debe ser. Pero que partamos de la realidad. Si decimos que no hay plata, no hay plata para nadie. Seguro. Realmente tiene que ser así. Vamos a otro tema. Hablamos de educación, hablamos del sueldo de los senadores, que yo lo comparto totalmente desde la óptica de mi precandidatura que he lanzado en este momento, inspirada a lo mejor porque te escuché en estos días, a diputado, perdón. No voy a competir, sobre todo porque los labureles y la trayectoria tuya no puedo compararme contigo. Pero, ¿qué otro tema más también entendés que es un tema fuerte? No, pero dime, la actividad legislativa propiamente dicha, ¿cómo puede ser que además de cobrar nueve millones de pesos se trabaje dos días por semana? ¿De dónde salió eso? Hay que trabajar de lunes a viernes. Hay que legislar. Entonces uno dice, se tarda la legislación y por supuesto, creo que el año pasado hubo seis sesiones legislativas en todo el año, con el argumento que estábamos en un año electoral. Estas cosas hay que revisarlas, tenemos que ponerlas sobre la mesa. ¿Cómo puede ser que un legislador trabaje dos días por semana? O sea, serán incómodas, pero cambiémoslas. Claro que son incómodas. Ahora, ser senador para tener una dieta, tener una beca, ganar una fortuna, tener auto con chofer, pasajes y viáticos gratis para recorrer el mundo. Ah, bueno, entonces todos queremos ser senadores. Sin lugar a dudas. Entonces, esto implica que hay que poner esto sobre la mesa. Estoy seguro que esto va a ser muy antipático con mis colegas, pero señores, lo siento mucho. Yo no tengo que ser simpático con los colegas senadores. No es ese el rol de un representante. Es ser simpático con la gente que te vota. Pero además de eso, hay que cambiar las condiciones propias de la legislación. Cuando decimos que la legislación no se resuelve, y por supuesto, si no se trabaja, ¿cómo se van a resolver los temas legislativos? Entonces hay una tarea legislativa propiamente dicha, que no es la de hablar en el Senado, es la de trabajar, hay que producir las leyes, hay que controlar al poder ejecutivo. Es muy intensa la tarea legislativa. Entonces la gente tiene muy despreciado el valor del legislador porque el legislador se ha ganado y se ha falta de prestigio. Recuperemos ese prestigio haciendo que el poder legislativo haga lo que tiene que hacer. Exactamente. ¿Qué otro capítulo querés abordar en esta suerte? Mirá, hay muchos temas. Imagínate que en el caso del Senado es el poder, la Cámara, que hace la superintendencia de los ascensos en las Fuerzas Armadas, en la justicia, la aprobación de los embajadores, la superintendencia de los tratados internacionales. Por eso la experiencia internacional es muy importante. A ver que alguien me diga, un senador que se haya ocupado de las relaciones internacionales de Argentina, que me den un nombre. Me cuesta a mí buscarlo. Mirá que lo estoy buceando. Me cuesta buscarlo. Sí, se ve mucho que apenas cuando han llegado han dicho, ah, yo quiero el grupo de afinidad con España, con Inglaterra, con Francia. No, pero eso es para tener pasaje gratis. Para tener pasaje gratis. Ah, bueno. O para que los inviten a los cócteles de las embajadas. Pero mira, a mí ya algunos compañeros de PRO me han dicho que no puedo hablar mal de la senadora Taglia Ferri. Yo le pediría a algún porteño que me diga quién es la senadora Taglia Ferri. Seis años de senadora. ¿Cuál es su aporte? ¿Qué ha hecho? Después el otro es muy conocido, pero prefiero no hacer ningún comentario porque es de otro partido, que es Lustó. Y ni hablar de Recalde, el gran vaciador de Aerolíneas. Ah, bueno. Entonces, ¿y por qué vamos a tener un poder legislativo prestigioso? Realmente, la verdad que estás dando una clase de educación democrática de lo que debe ser. Será incómodo, pero mira, yo seré malo, seré malo, pero estoy seguro que voy a ser mejor senador que Lustó, que Taglia Ferri o que Recalde. De eso estoy absolutamente seguro. No puedo equivocarme ahí. Pero no es ser malo, es simplemente estar diciendo que tenés la energía, la vocación, y partís para acceder a un cargo en el cual lo vas a lucir a este cargo. ¿Me entendés? No, pero además, yo te insisto. Cuando vos decís a los senadores que trabajan de lunes a lunes, y te dicen, no, porque yo tengo que viajar a la provincia, pero pará, flaco. ¿Podés trabajar igual en forma telemática? ¿Y estar en tu provincia? No, no hay duda. Hoy el trabajo a distancia se mostró que hasta durante la pandemia se podía hacer trabajo a distancia. Seguro. No hay ninguna duda, hoy no hay ningún motivo para que efectivamente el Poder Legislativo nos dé el ejemplo de trabajar más que un particular, no igual que un particular. Esta es la responsabilidad pública. Entonces, yo creo que en esto nos dio un ejemplo el propio presidente Milley, que dijo, llamemos a las cosas por su nombre. Y yo creo que es un aporte muy grande y un gran ejemplo. Como decía el general Perón, todos tenemos el bastón de mariscal en la mochila. Hay que sacarlo y salir al frente. Yo creo que en todo el país, no solamente en la capital, tiene que haber miles de nuevos candidatos que salgan con todo a llenar de contenido a la política, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Ese es el deber de la política. Si no, no esperemos ningún milagro. Totalmente de acuerdo. Y la verdad que en una época en que se han producido tantos cambios como vos dijiste al principio, que por primera vez en nuestra historia nos damos cuenta que el Estado no tiene bolsillos de payaso y que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Hemos tomado noción de que el gasto público hay que cuidarlo como cuidamos nuestras haciendas personales. Por primera vez hay un clima de época distinto. Un clima de época que para estas ideas que vos querés incorporar, que vos querés incorporar, que vos querés desarrollar, porque la base es así, es que está, la educación está, pero no se discute el modelo educativo del siglo del conocimiento, o sea, el siglo XXI y el tema vinculado también con adesentar la política me parece que son dos herramientas fundamentales. Seguro que sí. Bueno, te agradezco mucho tu trabajo y mantenemos contacto. Te agradezco y mantenemos en contacto. Vamos a comer en estos días que aquí intercambiamos algunas ideas que tenemos. Un fuerte abrazo y gracias por la participación. Un gran abrazo. Y nosotros seguimos entre ustedes y nosotros esperábamos una pausa.